Hola, cua amigos, buenos días. Andaba aquí revisando los goldfish, que ya pusieron muchos más huevos. Ya parté las bolas esas que están llenas de huevos, las volví a poner aquí en la caja. Aunque ahí ya hay varios alevines de goldfish, que ya nacieron. Y a ver si no se comen a los recién nacidos de aquí en unos dos días. Y vi que este arbolito está lleno de huevos. Miren, lo voy a poner aquí. Y miren nada más, miren nada más, cuántos huevitos tiene. Está llena de huevos. Ya no tengo mucho espacio donde ponerlos, así que voy a hacer un experimento. Este lo voy a poner en este recipiente. Es un recipiente planito, no es muy grande. Pero vamos a ver cómo nacen ahí los alevines del goldfish. Ahí está una balisneria que no ha crecido. Vamos a ponerla aquí. Así. La vamos a empujar. Ahí quedó. Y vamos a ver cuándo nazcan los goldfish. La vamos a empujar. Gracias.